Música Muy buenas cactuceros del mundo entero Aquí con un nuevo video donde hablaré un género de cactus que son las opuntias Aquí podemos ver cuatro ejemplares de opuntias Las opuntias es un género de plantas de la familia de las cactáceas Hay muchos que dicen que las opuntias no son cactáceas o son suculentas por esto Pero en realidad son cactáceas Las opuntias, todas las opuntias son cactáceas Que consta con más de 300 especies de opuntias Hay 300 tipos de opuntias que existen Todas son oriundas del continente americano Y habitan desde el norte de Estados Unidos Hasta Patagonia donde crece de forma silvestre Fueron introducidas en Europa Por los conquistadores Y se naturalizaron fácilmente en la región mediterránea La especie tipo puntia ficus índica que es esta Conocida popularmente como nopal o tuna Sus frutos son comestibles La tuna o higos es muy popular en México En Chile, en noroeste de Argentina, en Perú En Sicilia y en el sur de Italia Es muy popular la opuntia ficus índica También en las islas Canarias Y Ana Lucía y Marruecos Y con la opuntia ficus índica se hacen Se fabrican helados Con este tipo de opuntias se fabrican helados En algunos países Yo también me he enterado que con Se fabrica también helado con unas ciertas cactáceas Muy bien Y aquí tenemos Un género que es La opuntia microdeisi Todas las opuntias son de diferente tamaño Desde pequeña como esta opuntia microdeisi Que es muy pequeña Llamada comúnmente como ala de ángel Por sus bloquios de diminutas espinas blancas O a veces también tienen espinas marrones O espinas amarillas Que dan un aspecto afelpado Y aquí tenemos otra opuntia que yo ya la había mostrado en un video Que es la opuntia subulata Podemos ver la opuntia subulata Que ya la he cambiado de tierra Y aquí tenemos otra opuntia Que esta es la opuntia orbiculata Opuntia orbiculata Como pueden apreciar Tiene pelos Pelos blancos Y hay unos cactus que tienen pelos blancos Y esto es Para que Los pelos Hagan que se refleje El sol Y así disminuyen el calor Para la planta Muy bien amigos Aquí están los cuatro ejemplares de opuntias Hay millones de opuntias Ya como ustedes escucharon Hay más de 300 especies de opuntias Todas las opuntias son de muy fácil reproducción Sacando un gajito de esta opuntia micro daisy O de la tuna Una cosa de la tuna es que Aparece en el escudo de México La tuna es casi casi símbolo de México Cuando la serpiente Es devorada por el águila El águila está posado en una tuna También esta es de fácil reproducción Próximamente voy a hacer un video Reproduciendo esta opuntia subolata Aquí también podemos quitar uno Y reproducir Todas las opuntias son de fácil reproducción No hay ningún problema Enraizan todas muy bien Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Compártanlo Para que así más gente lo vea Si no están suscritos a mi canal Hágalo por favor Para seguir mejorando Y trayéndoles más videos Y me gustaría que en la caja de comentarios Me comentaran De alguna duda que tengan Alguna duda que tengan Alguna pregunta Yo Les voy a contestar Cualquier duda que tengan Mándenmela a mi Ah no A mi caja de comentarios Y yo se la responderé También me pueden hacer alguna sugerencia O me pueden decir Que hable de cierta planta O si tienen alguna duda De uno de los cactus que he presentado Díganmelo Muy bien amigos Síganme en Twitter Arroba S Cactasia Compartan el video Denle like Suscríbanse Y Nos estaremos bien Nos estaremos viendo Hasta el próximo video Se despide de ustedes El señor Cactasia Muchas gracias Y hasta la próxima Amén Gracias por ver el video.